Y Madrid, la capital de España, desafía la situación actual de la pandemia con el inicio del primer evento presencial desde el comienzo de la crisis sanitaria, la exposición Hospitality Innovation Planet. El evento Hospitality Innovation Planet ha dejado poco espacio al distanciamiento social. Durante sus tres días de duración, la exhibición, que acoge a más de 300 expositores, espera más de 9.000 asistentes. Sin duda, es una parte clave. Como sabes, en el sector de la hostelería, el contacto físico es fundamental. No tenemos experiencias virtuales, ahora son experiencias físicas. Este es el motivo por el que presentamos el sector de manera conjunta. Bueno, la verdad que las he encontrado bastante bien. La sensación de seguridad es alta. O sea, normalmente cuando asistes a algún... cuando viajas, cuando coges un ave, cuando coges un avión... Y ha sido un challenge para todos los hosteleros, yo creo, y esperamos que estamos casi al final de este periodo difícil. Dentro de dos meses tendrá lugar en este recinto una de las mayores ferias turísticas del planeta. Antes de la pandemia, FITUR acogía a más de un cuarto de millón de visitantes. En cierto modo, la Expo Hospitality Innovation Planet es un test para ver la posibilidad de celebrar eventos presenciales de mayor envergadura como FITUR. Para tener conocimiento sobre si estos se pueden llevar a cabo de forma segura, dada la situación provocada por la pandemia. CGTN en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!